Soy un convencido del diálogo, quien dialoga, escucha y puede confiar en ser escuchado. En la etapa de UNESCO que me corresponde iniciar, me esforzaré en buscarlo y practicarlo. Habremos de impulsar un diálogo asertivo con nuestros asociados, con las autoridades, con los empresarios del sector y con las organizaciones de la iniciativa privada.